hola hola buenos días buenos días hoy amanecimos de nuevo aquí en la casa este hoy es sábado 8 de abril no les había grabado porque miren me acabo de bañar ya es bien tarde voy a ponerme a hacer desayuno ayer ya no seguí grabándoles por ahí les voy a servir bueno les voy a subir perdón ese vídeo bien cortito este pues nada más para compartirles lo que hicimos ese día pues nos fuimos a comer a la casa mi suegra y ya nos estancamos allá nos quedamos ya no nos movieron de ahí hasta en la noche venimos a dar aquí a la casa ya pues ya casi en la madrugada más bien entonces pues este aquí les voy a estar compartiendo un paquito de lo que vamos a hacer ahora sí vamos a hacer algo por lo pronto ahorita voy a hacer desayuno así que este bueno pero ya recogí ella este ya ya atendí las camas y ya esté allá en la cocina también vamos a cocer elotes vamos a tener elotada el día de hoy si dios quiere entonces pues ahí les vamos a estar compartiendo un poquito así que nos vemos en un ratito más bye bye Vean aquí están los elotes. Ahorita me voy a poner a pelarlos para ponerlos a cocer. Por aquí anda, ya chambiando el pelón. Van a echar este pisito. Va a aprovechar para echar este piso. Bueno, este pisote. Dice como tú no lo vas a hacer, dices pisito, pero si lo echaras tú, va a ser un pisototote. Son tres por cuatro, ¿verdad? Tres por cuatro metros. Doce metros cuadrados. Por acá andas, Aira. Ahorita les voy a enseñar. Va a ser el charán de su papá el día de hoy. Ahí andame. Miren lo que trajo el pelonchis. Un clamato. ¿Qué tiene pelón? Uy, me tiembla la mano. Tiene aceituna. Trae camarones, pepino. Sandía. ¿Qué llevaba? ¿El palo? ¿Dónde va? Es que no podía grabar. A ver. Ah, esto es sandía. Que me cambiaran la... Tómalo, a tu mechera. ¿Mmm? Una bien peda. No tiene alcohol. Está bien rica. Aquí ya está el agua hirviendo. Voy a echar los, los elotes. Por aquí los tengo ya. Los, los voy a... Les voy a dar una lavadita y los voy a agregar. Esta hoja la aparto para ponérsela encima. Y no les dije, son dos docenas. Bueno, esa es una. Pero compramos dos y nos costó 70 pesos la docena. Están bonitos. Salió uno que otro pobre, pero esos, la mayoría salieron buenos. Aquí ya los agregué al agua. Le voy a poner sal y le voy a poner estas, estas hojas. Para que guarden el, el vapor y estén más rápido. Se cuesta más rápido. Este, la olla me la prestó mi suegra. Porque, pues, obviamente nosotros no tenemos aquí olla. Y ayer que estábamos con mi suegra, llegó el señor a comprarle, este, unos hack dogs a mi cuñada. Y, y le, le compramos, le compramos elotes y mi suegra nos hizo el favor de prestarnos la olla. Así quedan ya. Aquí los tapo nada más. Yo, 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 bueno, les agrego sal. Hay personas que no les ponen sal, pero a mí sí me gusta cocerlos con sal. Así que, pues, ahorita vamos a ver en cuánto tiempo van a estar. Yo creo que en una media hora, más o menos, después de que empiecen a hervir. A ver. Ya está hirviendo aquí. Voy a checarlos a ver si ya, si ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!